Hey que pasa chavales, en este vídeo voy a traer las mejores tácticas de la formación 5-2-1-2 que las trae un equipo profesional que es el Team Gullit que es un equipo competitivo del EFC 24 así que os voy a asegurar de que estas tácticas sean las mejores para esta formación y una cosa que me ha sorprendido a mí es que el Team Gullit, el equipo que usa estas tácticas lo deja todo en equilibrado, tanto el estilo defensivo, la anchura, la profundidad, el estilo ofensivo equilibrado, equilibrado, 50, tal y como viene cuando te crea la plantilla es una cosa que a mí me sorprende porque los pros siempre se ponen a tocar esto que si te ponen aquí 70, pues no, pues pone que lo dejemos tal y como viene esto en equilibrado luego en formaciones, ¿qué hay que elegir? tenemos que poner 3 defensas, los 3 defensas centrales tienen que ser muy rápidos yo he puesto Javier Hernández, Nesta y Campbell que tienen su ritmo luego tenemos que tener un lateral muy ofensivo, he puesto a Roberto Carlos y otro más defensivo, que es Walker, que Walker para defender es muy bueno luego tenemos que poner 2 Boss to Boss siempre digo que hay que poner un MC que ataque, otro que defienda en esta formación si tienes 2 Boss to Boss, te sirven yo he puesto Kevler de la Champions, que es la héroe, la mujer de la Bundesliga Femenina la de la Champions y Sawa Totti luego un MCO que actúe como delantero, por ejemplo Figo, Sander Strack también os sirve Messi y Totti, ese tipo de MCO que sean ágiles que tengan un buen ritmo y tiro y luego la delantera, pues los mejores delanteros que tengáis por ejemplo Mbappé, POTM de 93 y TV de la Champions aquí tenemos ya las tácticas, antes que nada chavales os digo que le podéis dar me gusta el vídeo suscribiros y que en el canal tenéis ya simulada la carrera de Rodri, el jugador de Betis y también la carrera de Brian Ocampo, por si os gustan los vídeos de modo carrera podéis ver los vídeos simulando carrera, que lo estoy subiendo y si tienen apoyo pues subo más los 3 defensas hay que dejarlo tal y como viene, como el portero siempre digo los 3 defensas tal y como viene, luego Roberto Carlos, los laterales, bueno los carrileros tenéis que tocar que se unan al ataque, esto viene aquí, ataque equilibrado que se unan al ataque y que conserva la posición, esto está por defecto, todo por defecto pero que se unan al ataque el lateral derecho igual, todo por defecto y que se unan al ataque los MC, los MC quedarse atrás, esto te viene aquí, tienes que darle quedarse atrás y esto te viene marcaje por banda, marcaje de centro, porque por banda ya tenemos a los carrileros el otro MC igual te viene aquí, te viene ataque equilibrado, le damos a que se quede atrás y marcaje viene por las bandas por defecto, le damos a marcaje de centro luego el MCO tal y como viene, viene así, pues le cambiamos a que se quede arriba el MCO y los delanteros, pues los dos iguales, te vienen así y así y le tengo que dar a que se quede en el centro y que se quede arriba y Mbappé igual, en el centro y arriba y chaval, estas son las tácticas de la formación de la 5-2-1-2 una formación que dice que va muy bien, yo la verdad que no lo he probado no me gusta jugar con 5 defensas, dadle a gusto al vídeo, suscribíos al canal si no os he suscrito, tenéis más formaciones y tácticas en mi canal y comentadme si os va bien o si lo habéis probado y hasta la próxima chavales, adiós recordad que ya tenéis los vídeos simulando carreras en mi canal por si queréis saberlo, sald un vistazo y apoyar el contenido